Mirar a Nerea y a Mara. Y te quedas tranquila, yo la llevaba también. Porque yo tengo, por ejemplo, un montón de pomadas, pero no sabría cual darla. Que cura de corazonas, de el ojo, de el comienzo. Ya. Espera, espera. Por Dios. Marc. Marc. Sorpo, no view, por ejemplo. Mi corazón, me Albín. I am passionado, y el monar. Camos, vamos ver. 고憲ido, contento yo. Tampoco,acht calculate naos sus. Tampoco. Van de mamte. Ojalá. Because La Véojera. No. Gracias.